Darazdo Uñi Darazdo Uñi Señor, ustedes saben que desde pequeños les hemos tenido miedo a las agujas Vamos a ver, nos hemos tirado de la calle con una simple pregunta A ver, ¿qué dice las que opina la gente sobre la nueva vacuna contra la rabia que el gobierno ha destinado para eso? No con esta no, sino con esa Darazdo Uñi Señor, ¿está usted de acuerdo con la nueva vacuna que tiró el gobierno al aire contra la rabia? ¿Qué usted opina sobre eso? ¿Usted cree que está bien ya que está sucediendo tanto feminicidio? ¿Qué usted opina sobre eso? Creo que sí, que eso es una buena medida que se está tomando con toda esa enfermedad de la rabia para la sociedad Mejor que se invierte en eso para la vacuna contra la rabia Es una buena medida la que ha tomado el gobierno gracias a que gracias a que esa vacuna no causará ningún tipo de daños ya el que no puede causar la rabia ¿Qué usted está de acuerdo con que se vacune todo y que sea agresivo? Claro que sí ¿Usted está de acuerdo, verdad? Yo estoy de acuerdo con eso y el gobierno está de acuerdo también Ok, proceda médico 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 Ok, proceda duties ¡Ay, qué emocionante!